Buenas tardes, mi nombre es Marisit Selpa Strana Vásquez del grupo 282 de la materia biotecnología, tópicos en biotecnología molecular, en donde bueno, les voy a estar hablando a continuación de lo que hemos visto durante estas semanas del semestre, durante este primer parcial. Primeramente vimos lo que es un genoma. El genoma, bueno, pues está elaborado de lo que son ácidos nucleicos y mide 3 millones, billones, perdón, de pares de bases. Y este tiene alrededor de 30.000 genes. Entonces, ya conocemos qué es el genoma. Vimos eso, lo que es el genoma. Asimismo, vimos lo que es la intergencia. La intergenica es aquella región en la que va a estar entre un gen y un gen. Tenemos un gen y acá otro gen. Y bueno, son regiones que no se van a transcribir y se van a localizar entre genes que sí se transcriben. Y bueno, entonces ya tenemos dos conceptos importantes. Antes de comenzar a toda esta estructura, que son las mutaciones, cosas ya un poquito más avanzadas, tenemos lo que es la genoma y la intergénica. Y bueno, tenemos que saber, antes de todo esto, la conformación de lo que es el DNA. El DNA, ¿por qué está conformado? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, como ya sabemos, el DNA está conformado por bases nitrogenadas. Estas pueden ser purinas, vamos a poner aquí purinas, o pirimidinas. Ok. Las purinas son aquellas que están, las bases nitrogenadas que son guanina y lo que es adenina. Vamos a dibujar lo que son, la estructura de esas dos. La adenina, tenemos aquí adenina, vamos a ponerlo con otro color para que resalte. Adenina. Bueno, la adenina va a estar conformada de la siguiente manera, esta es la estructura, tenemos así. Es importante conocer de lo que está elaborado el DNA, porque de aquí va a partir todo lo que vamos a hacer más adelante. Tenemos que conocer cuáles son para cada uno, porque así como las pirimidinas y las purinas, pues cada una va a tener diferente función y se va a ver reflejada en lo que es en las secuencias. Y bueno, también tenemos que las purinas, además de la adenina, es la guanina. Tenemos la guanina. Ok. La guanina, ¿cómo está conformada? ¿Cuál es la estructura? Bueno, es la siguiente. Hay una disculpa por los dibujos, pero se trata de hacerlo mejor. ¿Y las pirimidinas? ¿Por quiénes van a estar conformadas? Bueno, por citosina, timina y uracil. La citosina es la siguiente estructura. Cuando veamos esta estructura, quiere decir que se está refiriendo a la citosina. Mientras que la timina va a ser la siguiente. Y por último, el uracilo va a ser de la siguiente manera. Ok. Entonces, por eso está conformado el de neapurinas y pirimidinas. ¿Cómo se representa? ¿O qué letra las representa? Se representa con la R y las pirimidinas con la letra Y. ¿Por qué se representan con estas letras? Bueno, porque como sabemos, pues la adenina va a tener una A, la guanina una G, la citosina una C, la timina una T y el uracil una U. Entonces, estas letras para que pues las personas no se llegaran a confundir, colocaron estas letras los autores para que pues cuando tuvieras una R, ese que se está refiriendo pues a una purina, cuando tuvieras una Y, este que se está viendo con una pirimidina y eso es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante en lo que es el incuray. Y bueno, también por otra parte vamos a ver algunas veces una N, pero ustedes van a decir ¿qué es una N? Bueno, una N va a ser cualquier base nitrogenada, las que ustedes están viendo aquí, cualquiera que ustedes gusten, cualquier base nitrogenada, vamos a anotarlo, nitrogenada. Es decir, que ustedes pueden tomar cualquiera de las que sean, ya sea timina, guanina, uracilo, porque pues la N va a representar eso, ¿no? Cualquier base nitrogenada. Y bueno, sabemos que los intrones son aquellos que no van a codificar a las proteínas, estos no codifican, a comparación de los exones. y tenemos otro proceso que es muy importante, el cual es la transcripción. Ya que vimos todo esto que es como quien dice lo básico, vamos a ver ahora la transcripción. La transcripción pues es la que se necesita un promotor, un promotor, en donde tiene que haber una señal de inicio y esta señal de inicio puede ser Tata, Fox, etc. Hay diversas señales de inicio, bueno, va a necesitar esto para que se pueda formar. Asimismo, una transcriptasa, la transcriptasa va a ayudar a que ocurra este proceso, transcriptasa. y luego se va a encontrar con COSAC, lo que va a pasar es que la transcriptasa se encuentra con COSAC y de ahí va a reconocer a los cintrones, pero ¿cómo va a reconocer a los cintrones? Bueno, lo va a reconocer debido a que los cintrones inician con GT, aquí vamos a ponerle, inician con GT y terminan con AT. Entonces, esto COSAC va a estar pasando así normalmente, ¿no? Va a estar la, 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 entonces ve un GT, ¡ah! es que es un intron, entonces hace esto y sigue ¡ta, ta, ta! Otro GT es otro intron y así va, ¿por qué? Porque así los va a estar como como reconociéndolos y bueno, tenemos también lo que es el SPA, como si fuera un SPA, pero no significa eso, significa secuencia de poli adeninación y bueno, ¿qué es esta secuencia de poli adeninación? es que donde se encuentran muchas adeninas y de ahí se convierte en RNA primario, se convierte en RNA primario, eso significa RNA primario, vamos a ponerle aquí, y bueno, aquí va a haber intrones, exones, etcétera y va a haber un proceso que se le conoce como splicing, el splicing, así, y bueno, este splicing es un es un proceso que es mediante el cual pues los intrones, es decir, las regiones no codificadas de los genes son escindidos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, más que nada pues son como que cortados o divididos del transcripto de RNA mensajero primario y los lo que son los exones, es decir, las que son las regiones codificantes se van a unir para generar RNA mensajero maduro y bueno, esto lo hace a través del espleizosoma, espleizosoma, reconociendo igual el intron por el GT y reconociendo el sitio aquí es donde va a empezar lo bueno, va a reconocer el sitio de en medio que se llama inkurai y bueno, ahora de aquí va a surgir el ¿qué es el inkurai? ok, vamos a poner el inkurai aquí, y inkurai bueno, si se acuerdan aquí adelante vimos la i que son las pirimidinas entonces esto va a ser ya sea la timina o la citosina ¿qué dijimos que era la N? aquí ya lo habíamos anotado cualquier base nitrogenada ya sea timina citosina guanina guadenina aquí tenemos una C ¿qué habíamos dicho que era la C? citosina U uracilo y la R ya habíamos visto la R acá arriba que son las purinas entonces las purinas habíamos dicho que van a codificar guanina o adenina bueno, está conformada por guanina o adenina la A es una adenina y otra vez tenemos una Y que es timina o citosina debemos de tener muy en cuenta todo esto ya que de aquí van a surgir los siguientes ejercicios hay bueno el inkurai tiene posibles ¿cómo se le puede decir? posibles combinaciones que se pueden realizar y bueno les voy a estar mencionando son 32 y entre ellas vamos a tener las siguientes le voy a poner aquí uno habíamos dicho que la Y era timina o citosina vamos a poner timina la N es cualquier base vamos a poner adenina la C va a ser citosina la U como sabemos pues es uracilo sin embargo por lo del ADN y el ARN vamos a tener que poner la letra T que es timina que viene siendo lo mismo uracilo y timina es lo mismo solamente que los divide el ARN y el ADN codificado y con la transcripción cuando ocurre la transcripción pero bueno esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante en las mutaciones sin embargo bueno sigamos explicando esto la R ahora en este caso vamos a poner guanina adenina y citosina aquí tenemos una posible sigamos citosina adenina citosina timina guanina adenina citosina otra timina citosina citosina que más podemos poner timina guanina adenina y citosina siguiente tenemos número 4 citosina 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 otra vez timina guanina adenina y citosina 5 tenemos timina timina citosina timina guanina adenina y citosina el 6 tenemos citosina timina citosina timina guanina adenina y citosina el 7 timina guanina citosina timina guanina adenina citosina 8. Tenemos citosina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina y citosina El 9. Tenemos citosina, uracilo, citosina, timina, guanina, adenina, citosina El 10. Tenemos timina, adenina, citosina, timina, adenina, adenina y citosina el 11 vamos a tener citosina adenina citosina timina adenina adenina y citosina el 12 va a ser timina citosina citosina timina adenina adenina citosina el 13 va a ser citosina 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 timina adenina adenina citosina y vamos a continuar porque son muchas 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 posibles combinaciones, bueno son 32 y seguimos, seguimos con la número 14 que va a ser timina, timina, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, la 15 va a ser citosina, timina, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, la 16 va a ser timina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, la 17 va a ser citosina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, 18 ya casi acabamos, citosina, uracilo, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, la 19 va a ser timina, adenina, citosina, timina, guanina, adenina y timina, la 20 va a ser citosina, adenina, citosina, timina, guanina, adenina y timina, la 21 timina, citosina, citosina, timina, guanina, adenina y timina, la 22 va a ser citosina, 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 timina, guanina, adenina y timina. La 23 va a ser timina, timina, citosina, timina, guanina, adenina, timina. La 24 citosina, timina, citosina, timina, guanina, adenina, timina. La 25 timina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina y timina. La veintiséis, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina y timina. La veintisiete, citosina, uracilo, citosina, timina, guanina, adenina y timina. La 28, timina, adenina, citosina, timina, adenina, adenina, timina. Aquí hay un error y es lo que les quería mostrar. Aquí, bueno, antes de acabar todas, están estos, esto y esto. Esto no se debe de hacer porque no podemos combinar nosotros una T con una U. Y eso es lo que les quería explicar. Lo puse realmente de adrede para que ustedes se fijaran del error. No podemos combinar ya sea la U con la T. ¿Por qué? Porque se supone que si yo pongo la U, es porque estoy transcribiendo de ADN a ARN. Entonces, ¿cómo voy a poner dos juntas? O pongo la T o pongo la U. Entonces, estos casos no es posible. Entonces, vamos a tacharlas porque no es posible tener una timina y un uracilo juntos en una secuencia. Entonces, esas posibles combinaciones no se pueden. Y vamos a tacharlas. Simplemente por eso, del ARN al ADN. Entonces, eso se está equivocado para que nunca lo hagan de combinar timina con uracilo porque es un error. Y bueno, seguimos con los siguientes, que es el 29. Que es citosina, adenina, citosina, timina, adenina, adenina y timina. 30. Timina, citosina, 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 timina, adenina, adenina, timina. 31. Citosina, 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 timina, adenina, adenina, timina. 32. Timina, timina, citosina, timina, adenina, adenina, timina. 33, citosina, timina, citosina, timina, adenina, adenina, timina 34, timina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina 35, timina, digo perdón, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina Y 36, citosina, uracilo, dijimos que no esto se cancela entonces cuántos obtuvimos si se fijan 35 menos 123 quedan 32 entonces son 32 posibles combinaciones de incuray vamos a poner aquí 32 posibles combinaciones de incuray siempre acordémonos de esto de esto incuray qué significa la y timino citosina la n cualquiera que ustedes gusten elegir la c de citosina u de uracilo la r de juanina o adenina la a de adenina y la y igualmente de timina o citosina y bueno ahora que ya vimos todo esto que es el incuray que qué es lo que pasa que cuál es lo que significa cada letra vamos a hablar ahora de la traducción bueno en la traducción existe un codón stop un codón qué es eso del codón stop bueno es una secuencia de trinucleótidos de la molécula de arn mensajero que va a señalar un alto en la síntesis de proteínas es decir no sé tenemos una persona que va caminando vamos imaginando así no va caminando y hay un soldado o un tránsito lo que ustedes vean así un tránsito va a decir me voy a parar porque aquí está el codón stop porque porque ya había el tránsito y me tengo que parar porque voy en el carro voy a 100 kilómetros no sé y me tengo que parar ese es mi codón stop ahí me voy a parar ahí no me voy a mover me tengo que parar así es lo mismo acá con la secuencia está codificando codificando ahí hay un codón stop se para todo y cuáles son estos codones stop puede ser u a a u g a y u a g pero así como existe un codón stop también existe un codón de inicio es como si nosotros estudiamos en un semáforo vamos a imaginarnos que esto es un semáforo con mucha imaginación a ver vamos a ponerle un color verde verdad se puso en verde estaba en rojo y se puso en verde a pues le tengo que dar ya no hay tránsito ya no hay nada está en verde para mí le voy a dar y el carro va a dar vámonos se va el carrito porque porque ya es la señal de inicio así igual acá en la secuencia es la señal de inicio ya ya puedes empezar a codificar y qué es esto bueno ya con otras palabras más formales pues va a ser una secuencia de arn de tres nucleótidos que nos va a indicar pues a la maquinaria celular el lugar en la cadena que comienza la traducción de arn mensajero entonces vamos a imaginar como que esta es la la maquinaria de la célula en vez del carrito se va a aprender el poquito verde que se va a hacer nuestro codón de inicio que va a ser auge y esto es para arn entonces van a va a decir hay encontré el auge que quiere decir esto que comienza a codificar vamos a codificar para que empiece la traducción y bueno el codón de inicio no simplemente va a ser una señal de inicio sino que se traduce de forma efectiva por lo que al menos antes de su procesamiento protolítico todas las proteínas eucariotas van a poseer en su extremo amino terminal una metionina que es el aminoácido que corresponde a lo que es al codón según del codón genético y bueno algo que les quiero mencionar es acerca de la direccionalidad siempre vemos que hay algo así como esto 5 prima a 3 prima y siempre nos ponemos a pensar pero por qué le pusieron así o simplemente no sabemos el significado el extremo 5 prima nos va a indicar que es el extremo de una hebra de adn o arn con que con con que coincide el grupo fosfato del quinto carbono de la respectiva ya sea ribosa o de exil de exil desoxirribosa terminal mientras que bueno vamos a poner aquí ribosa o desoxirribosa mientras que el 3 va a ser este extremo de una hebra de adn o arn que coincide con el grupo hidroxilo del tercer carbono tercer carbono de la respectiva ya sea ribosa o de exil desoxirribosa terminal y aquí yo les tengo un ejemplo se los voy a dibujar tenemos esta que es un diagrama de una molécula de furanosa déjenme se los dibujo aquí tenemos o h y y bueno como hacer aquí va a empezar esta va a ser como que la base aquí va a corresponder número 1 número 2 primo 3 primo 4 primo y 5 primo entonces aquí vemos que aquí va a estar lo que les decía les comentaba que es lo que corresponde la 5 prima y 3 prima donde se va a va a estar uniendo ahí un extremo aquí vemos los átomos de carbono etiquetados usando lo que es la notación estándar entonces es lo que va a surgir básicamente o sea por eso tiene esa direccionalidad es lo que hace que tenga sentido todo entonces aquí está el 3 y aquí está el 5 entonces es lo que lo que va a hacer que se una no entonces es por esto que se le se le denomina así simplemente el lugar donde se encuentran los carbonos en otras palabras y bueno continuamos con las mutaciones ahora sí podemos ver varios casos no podemos ver este caso podemos ver este caso podemos ver este otro caso y bueno qué significa este caso que hubo una mutación en el stop si se acuerdan dijimos que el stop hacía que ahí se parara que dijera hasta aquí llegaste hasta aquí vas a codificar ya no más y hubo una mutación porque 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 sabemos esto porque sigue y 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 sigue nunca va a parar nunca va a parar le vamos a seguir le vamos a seguir porque no hay un stop no hay un una mutación que hizo que simplemente no estuviera o se eliminó y por eso siguió la secuencia siguió y siguió y siguió y siguió entonces aquí hay una modificación en el stop y aquí que pasó no se eliminó no se eliminó el intron esto es nuestro intron no se eliminó porque ya se hace mucho el sitio de gt o el incuray lo que estamos viendo y entonces pues va a hacer el intron y siguió y siguió y siguió no se eliminó siguió y siguió y aquí qué pasa hubo una mutación en el gt que de igual manera hizo que no se eliminara el intron aquí vemos el intron y después cayó en un codón stop por eso hasta aquí hasta aquí está el tránsito el semáforo se puso en rojo como ustedes lo puedan ver para que entiendan de una mejor manera que hizo que ya no siguiera la secuencia se paró ahí y por eso se ve de esta manera va va codificando codificando hay un intron va a codificada ya ya quedé con ya sea un u a a u g a o u a g tope con unos de estos y por eso ya no puedo seguir haciendo mi secuencia y caí en el stop y ya se queda ahí entonces estos casos pueden ser de mutaciones ahora vamos a verlo con ejemplos y bueno el gen completo del cossack al rna tenemos estas y miren 5, 2, 3, aquí va a ver son los exones habíamos dicho que están los intrones 6, 7, ahí estos son 6, vamos a borrarlo se ve muy feo ok entonces tenemos que el gen completo ya sea del cossack al rna primario a rna primario va a medir dos mil doscientas pares de bases ya que si sumamos va a ser 100 más 500 más 100 que tenemos aquí más 600 más 100 más 700 más 100 y si tienen una calculadora por ahí pueden sumar todo esto que nos va a dar dos mil doscientas es como un dato extra ahora sí vamos a empezar con los tipos de mutaciones están las mutaciones con sentido y estas mutaciones con sentido van a ser esas aquellas mutaciones en la secuencia codificante de un gen que no producen un cambio de aminoácido en la proteína resultante se produce debido a que el código genético es degenerado y algunos aminoácidos pues son codificados por diferentes combinaciones de tres nucleótidos y bueno va a ser la sustitución evolutiva de una base por otra en el exón de una de un gen que va a codificar para una proteína sin que se produzcan cambios en lo que es la secuencia aminoacídica vamos a poner un ejemplo tenemos tct vamos a insertar la tablita esta de lo que es para para que vean tenemos tct que hace tct ok aquí vemos t es lo mismo que u nos vamos a la c y t que viene siendo u a que aminoácido codifica a la serina aquí lo estamos viendo aquí aquí serina vamos a poner aquí serina va a haber una mutación de consentido y tiene que darnos una misma serina entonces va a ser tcc si se fijan tcc si se fijan aquí donde está tcc la u t c c c nos da también serina entonces esta es una mutación con sentido en donde aunque surja un cambio en una base nitrogenada va a seguir dando el mismo aminoácido así puede ocurrir otro ejemplo aquí se los puedo dar tenemos c u u y cambia la u por la g la u cambia la u cambia por la g entonces va a dar lo mismo va a darle usina estas mutaciones con sentido nos quiere decir que aunque tú le cambies va a seguir dando el mismo aminoácido entonces no afecta para nada porque pues como digo va a estar dando lo mismo es el mismo aminoácido tenemos tenemos mejor si lo puedo mover un poquito para acá vamos a mover un poquito más abajo tenemos las mutaciones no sinónimas con sentido esta es un tipo de mutación en la cual pues se va a producir un cambio en el único nucleótido provocando la aparición de un codón que codifica para un aminoácido diferente por ejemplo vamos a tener igual manera tct habíamos dicho que este era serina serina y hubo una mutación y en vez de la t se hizo tct cct cct vamos a poner esta en vez de la t así se cambió vamos a poner que acá se cambia acá a la última y este se cambia acá entonces tenemos cct que nos va a dar eso buscamos en nuestra tablita cct y nos da prolina entonces recordemos mutaciones con sentido va a ser aquellas que nos da el mismo aminoácido el mismito no sinónimas con sentido va a ser aquellas que ok no cambia mucho pero nos da otro aminoácido otro aminoácido y aquí nos va a dar el mismo aminoácido así identifiquenlo esto nos va a dar el mismo aminoácido esto nos va a dar otro aminoácido otro tipo de mutación tenemos mutaciones no sinónimas sin sentido este tipo de mutaciones sinónimas sin sentido va a ser un cambio en el adn que hace que una proteína suspenda o termine su traducción antes de lo esperado esta es una forma común pues de mutación en lo que en los seres humanos y pues algunos otros animales que da lugar a la expresión de una proteína de menor tamaño o no funcional y que van a ser estas pues simplemente nuestros codones stop que va a ser TGA TAA o TAG en donde por ejemplo tenemos TCT otra vez vamos a agarrar esta que era serina ya hemos dicho y bueno pero ya que hubo un cambio total y se volvió TAG hubo una mutación entonces esto va a ser que ya no surja la codificación ya no se codifique es lo que habíamos tenido un poquito más arriba va a estar codificando codificando vio se cambió hubo una mutación aquí estaba TCC y luego se cambió a TAG y pum aquí va a terminar ya no va a seguir codificando y todos estos que ya estaban acá pues ya no se van a codificar y simplemente se elimina se van a eliminar esto es lo que pasa con este tipo de mutaciones entonces dando una repasada rapidita las con sentido va a ser el mismo aminoácido no sinónimas con sentido va a cambiar a otro aminoácido y mutaciones no sinónimas sin sentido son aquellas que simplemente se va a reflejar un stop y ya no va a continuar se queda ahí ya ya no va a seguir codificando entonces sigamos ahora con un ejemplo vamos a vamos a poner una tablita aquí tenemos una tablita hay uno dos tres una disculpa por por la forma ok aquí vamos a tener lo del arn o adn aquí las sinónimas con sentido las no sinónimas con sentido y las no sinónimas sin sentido vamos a tener el tct que dijimos que era serina vamos a tener jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje CGT, CGT, arginina. Entonces, una sinónimo con sentido, ¿qué va a ser? Que nos va a dar el mismo aminoácido. Entonces, tenemos aquí en serina la TCT. Aquí tenemos, una con sentido, ¿cuál sería? Pues TCC, ¿por qué? Porque nos va a dar lo mismo, el mismo aminoácido. Entonces, vamos a ponerlo acá. TCC, ¿por qué? Porque nos va a dar también serina. Ahora, una no sinónima con sentido, que acuérdense que era eso, la cual iba a cambiar y por lo tanto no nos iba a dar el mismo aminoácido. ¿Cuál podemos usar? Bueno, podemos usar el que nosotros queramos, que haya cambiado una base nitrogenada y esto haya hecho que se cambiara a otro tipo de aminoácido, que codificara otro aminoácido. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer CCT. Aquí está, CCT. CCT nos dio prolina. Prolina. Entonces, tenemos CCT. Y ahora tenemos, no sinónimas, sin sentido. Esta que habíamos dicho, los STOP. Aquí los podemos identificar. Son todos estos que están en rojito. UAA, UAG y UGA. Entonces, son todos ellos. Entonces, vamos a decir que hubo una mutación y se hizo TGA. ¿Y qué va a ser esto? Un STOP. Ahora tenemos GGG. Esto da glicina. ¿Qué otro? O hay una mutación con sentido que nos va a dar glicina. ¿Dónde tenemos glicina? GGG. Aquí está. G. Nos vamos a la otra G. Y G. Glicina. ¿Qué puede haber para que nos dé también glicina? Pues, CGGU. Así de fácil. CGGU. Ponemos aquí CGGU. GGU, perdón. Hay GGU. Y nos da glicina. Ahora, una no sinónima con sentido nos tiene que dar a fuerzas otro aminoácido. Cuando ustedes vean que hubo una mutación y les dio otro aminoácido, ¿qué quiere decir? Ah, es que hubo una no sinónima con sentido. Vamos a ver, por ejemplo, AGGU. AGGU. Arginina. Aquí está. Aquí lo vemos. Ahora tenemos igual TGA que se hizo stop. Creo que esto es un poquito más sencillo de lo del stop. Ahora lo de CGT. Vamos a ver que hubo un cambio de CGU y AGT. CGU, ¿qué nos da? Nos debe de dar el mismo aminoácido. Nos tiene que dar arginina. Vámonos. CGU. CGU. U. Arginina. También nos da arginina. Es un sinónimo con sentido. Y AGT, ¿qué nos da? Nos tiene que dar otro aminoácido. AGT. A-G-T. Serina. Y stop. Y bueno, estos son los tipos de mutaciones y algunos ejemplos, espero hayan entendido. Y vamos a seguir ahora con ejemplos más aplicados, se podría decir, entre comillas, en donde, bueno, vamos a analizar una secuencia corta de lo que es de ADN, porque, bueno, a mí se me hizo un poquito más fácil primero entenderla de esta manera, que fuera cortita y luego ya ir agregando más, pues, más dificultad. Primero, creo que entender lo básico y luego ya ir agregando. Por ejemplo, pero primero tenemos que conocer los siguientes conceptos, que es inserción, mutación y de lesión. ¿Qué es inserción? Bueno, inserción es la adición de uno o más pares de bases de nucleótidos en una secuencia de ADN. Más fácil, yo me la aprendo así, agregar, se agrega, inserción, agrego. La mutación va a ser unos cambios que van a alterar la secuencia de nucleótidos de ADN y va a ser una sustitución de los aminoácidos en las proteínas resultantes. En otras palabras, para que sea más fácil, cambiar. Va a haber un cambio. Y la de lesión va a ser que se pierda material genético desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de cromosomas. Entonces, la de lesión va a ser perder. Así más sencillo que sea más entendible. Y bueno, tenemos la siguiente, la siguiente secuencia de ADN que es T, T, C, G, C, T, A, T, 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 que es timina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, timina, timina. Pero, tenemos que primero pasar por la transcripción del, esto es ADN, tenemos que esto es ADN, ¿no? Pero tenemos que transcribirlo a ARN. Entonces, aquí va a entrar como que, no una regla, sino algo que debemos de conocer. La adenina siempre va a ir con la timina, la citosina con la guanina. Esto es en caso de ADN, pero cuando pasa ARN va a ser uracilo. Entonces, se va a transcribir ARN, ¿qué va a pasar con la T? ¿Qué dijimos? Es ADN, ADN, con la C se va a ser guanina, con la guanina se va a ser citosina, con la citosina se va a ser guanina, con la timina se va a ser adenina, con la adenina se va a ser uracilo, con la timina se va a ser adenina, adenina y adenina. Entonces, creo que está aquí todo bien. Ahora sí, aquí vamos a tener, vamos a agruparlo para que sea un poquito más fácil. Aquí tenemos 3, en 3. ¿Qué codifica A, A, G? Vamos a la tablita otra vez. A, A, G. A, A, G, lisina. C, G, A, ¿qué codifica? C, G, G, A, arginina. Y U, A, 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 es un stop. Entonces, se da cuenta que esta va, esta ya no la va a codificar, adiós, porque hasta aquí llegó, hasta aquí ya, hasta aquí llegó la maquinaria, hasta aquí va a codificar, y esto adiós, este ya no, de aquí para acá, ya no lo va a codificar, hasta aquí. Entonces va a codificar a una lisina, a una arginina, y hasta ahí, porque va a surgir un stop. Ahora, vamos a ver que va a surgir una mutación puntual, en donde vamos a poner un ejemplo, va a haber un cambio, cambio en el aminoácido, número 5, en donde se va a cambiar de citosina, a adenina. Entonces, vamos a tener, timina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, 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 pero, en el aminoácido número 5, este es el 1, 2, 3, 4, 5, aquí está, este, en vez de citosina, nos dice que se va a hacer, adenina. Ok, nos dice que se va a hacer, adenina. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a codificar, la, la C a la T, ahora va a ser, adenina. Ya no va a codificar, perdón, la C a la G, sino que va a codificar, la A a la T. ¿Por qué? Porque cambió, aquí ya no vamos a tener, esa C, vamos a tener una A, va a quedar así, para que sea un poquito más fácil, T, T, C, G, A, T, A, T, 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 Aquí fue donde hubo el cambio, de citosina pasó a adenina, una mutación, por X cosa. Entonces, ¿qué va a ocurrir a esto? Lo que va a pasar, es que se van a cambiar los aminoácidos, va a haber otro tipo de, de aminoácidos, si se fijan, bueno, vamos a primero a convertir la traducción, transcripción, perdón, vamos a tener, eh, aquí es, A, A, G, C, T, A, T, A, 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 A. Entonces, aquí, vamos a poner otro color, estos tres, se unen, estos tres, se unen, estos tres, se unen. Aquí vamos a tener lo mismo, la lisina, va a codificar a la misma, la lisina Sin embargo, aquí teníamos antes arginina ¿Pero qué pasó? Esa G se convirtió en T, ya no va a ser arginina Vamos a buscar qué aminoácido va a ser CTA, vamos a buscarlo, CTA C-T-A Leucina Y T-A-A, ¿qué nos va a dar? U-A-A Un stop, sigue siendo lo mismo Entonces, ¿qué pasó? Con este tipo de mutación, lo que pasó es que la arginina Pasó a ser leucina Simplemente eso pasó, los demás aminoácidos siguieron siendo lo mismo Igual hubo el stop aquí Ya no pasa nada diferente, simplemente se cambiaron los aminoácidos Se codificó otro aminoácido diferente Ahora vamos a poner otro ejemplo Por si no quedó claro, ¿verdad? Va a haber un cambio En el aminoácido Número 4 De guanina De guanina A-A-D-N-A Tenemos T-T C-G-C-T A-T-T Dice que Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 De guanina Va a pasar A-A-D-N-A Entonces, ¿qué va a pasar? Va a cambiar Nuestro Bueno, nuestra secuencia Ahora va a ser T-T-C-G-C-T-A-T-T-T Entonces, ahora Ya convirtiendo A-A-R-N Vamos a tener A-A-A-G A-A-G ¿Qué codifica la G? La C ¿Qué codifica la C? La G A-A-T-A-A-A Vamos a tener A-A-G Y, bueno Aquí vamos a tener Una disculpa Aquí era A-D-N-A La A-D-N-A Va a codificar A-U-R-A-S-I-L-O O la T Ahora sí Ya tenemos esto A-A-G-U-G-A-A-T-A-A Entonces, ahora Vamos a agruparlo En tres ¿Qué va a pasar? A-A-G Sigue siendo Licina No pasa nada En esta sigue siendo La misma UGA UGA ¿Qué es UGA? Ya habíamos dicho Un stop Un stop Entonces, ahora Esto ya no lo va a codificar ¿Por qué? Porque, dé cuenta Que estaba así Ti-ti-ti-ti-ti Aquí está el stop Ya no voy a codificar porque la maquinaria me dijo que hasta aquí, entonces lo demás que tengamos ya no va a importar, ya no va a importar si se cambió, si no se cambió, ¿por qué? Porque hasta ahí la maquinaria dijo hasta aquí, hasta aquí llegamos. Entonces estos son los posibles cambios que puede pasar. Se puede cambiar un aminoácido o simplemente puede surgir un stop que hasta ahí haga que se codifique una secuencia. Y bueno, esto es un tipo de mutación, sin embargo dijimos que habían otros cambios como es la inserción. Y bueno, en la inserción habíamos dicho, si regresamos un poquito es agregar. Entonces vamos a poner que vamos a agregar una adenina entre el aminoácido 3 y 4. Entonces teníamos timina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, timina. Y vamos a tener que, este es 1, 2, 3, 4. Aquí, aquí se va a agregar una adenina. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Timina, timina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, timina y timina. Ahora vamos a codificarlo a ARN. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Adenina, 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 guanina, citosina, guanina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. ¿Ok? Simplemente por lo que ya habíamos visto acá, de cada quien tiene su parejita. ¿Ok? Entonces ahora vamos a unir de 3 en 3 igual. Para ver ahora a qué aminoácidos va a codificar. Este ya habíamos dicho que era lisina. CGA. A ver, aquí hubo un error. A ver. Es UCG. UCG. ¿Por qué? Timina, paz, adenina, timina, paz, adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, A, adenina. Timina es adenina, 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 uracilo, timina, adenina, timina, adenina y timina, A, adenina. ¿Ok? Entonces tenemos UCG. UCG regresamos y vamos a UCG. UCG. Tenemos que serina. Y A, U, A. A, U, A, A, U, A es isoleucina. Entonces igual, en este tipo de inserción lo que pasó es que simplemente se le agregó y lo que fue es que se hicieron otro tipo de aminoácidos. Entonces, no fue más allá que cambió el aminoácido de tener, no sé, de lo primero que teníamos pasó a ser lisina, serina, isoleucina. Entonces eso hizo, este tipo de inserción hizo que hubiera un cambio en lo que son los aminoácidos y se formara lo que es la isoleucina y la serina. Y a la siguiente tenemos, bueno, aquí como un punto también que me faltó mencionar es que pues no va a haber un codón stop. Entonces va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguirá transcribiendo y va a seguir y va a seguir transcribiendo. Entonces no va a haber algo que lo detenga. Ahora vamos a hablar de la delección. Tenemos igual T, T, C, G, C, T, A, T, T, T. La T, vamos a que aquí, bueno, el caso, vamos a dar primero el caso, se elimina el aminoácido 4. No es aminoácido, va a ser nitrógeno, ahí está. Se elimina el 4, número 4. Entonces este ya no va a estar, adiós, le decimos. Entonces va a ser T, T, C, C, T, A, T, T, T. ¿Qué codifica a la timina? Adenina, adenina, guanina, guanina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Vamos a unirlos. De tres en tres. Entonces, A, A, G da lo mismo, da lisina. G, A, U, vamos a buscarlo. G, A, U, G, A, U. Ácido aspartico. Y A, A, A. Da aspargina. Entonces esto es lo que ocurre. Cuando hay una lesión, cuando simplemente se elimina, se quita, pues pasa este tipo de casos que cambia. En este caso se cambió el tipo de aminoácido. Y bueno, vamos a ver un poco. Vamos a explicar lo que es, cómo se conforma un gel. El CIN está conformado por un promotor. COSAC. Exones. Intrones. Sitio de poliadiminación. Sitio de factores de transcripción. De transcripción, perdón. UTR. De cinco prima. Y UTR. Tres prima. Un codón start. Y un codón stop. Y bueno, tenemos, vamos a decir dónde se encuentra cada uno. Aquí. Aquí vamos a tener nuestro inicio, que es cinco prima. Vamos a tener el COSAC, que va a estar aquí. COSAC. Nuestro UTR va a estar aquí. AGT, que va a ser nuestro inicio, que recordemos que está formado por metionina o que codifica metionina. Los exónex. Exones. Este es el intron. Este es el intron. Aquí vamos a tener UTR. Tres prima. Bueno. Primero vamos a poner, dónde va a estar el stop. Va a estar más o menos por aquí. La secuencia de poliadeninación. Y el UTR va a estar antes del stop y antes de la secuencia de poliadeninación. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. En donde sabemos que el intron comienza con GT. Su comienzo es GT y termina con AG. Y bueno, tenemos aquí el ATG. Aquí todo eso no importa porque en sí no va a codificar. Vamos a poner aquí. Vamos a poner, no sé. GT A. A, D, G, ATG. Y luego acá. T, A, G. G, A, D, G, A, T. Y bueno. Entonces, vamos a tener que hay una. Vamos a poner, por ejemplo, una. Que hay un. Una mutación en el número 4. Entonces tenemos aquí. Podemos poner, rellenar lo demás. Para, G, T, A, T, A, G. S, G, A, T. T, A, G. A, G, T. Y A, G, A, A, G. Aquí vamos a poner A. Es GT igual. Y A, G. G, T, A. T, A, G. G, G, T. T, T, G. T, T, G. T, T, A. Y G, A, G. Entonces vamos a ver que hay una mutación en el número. Vamos a poner en el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En donde de avenina va a pasar a ser guanina. Entonces, este es 3, 6, 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a pasar a ser guanina. Entonces tenemos T, A, G. Va a pasar a ser T, G, G. Y realmente esto no va a importar porque aquí en el intron, este es el intron, no va a codificar. Entonces, si codificaba algo, pues no lo codifica. Entonces, no va a pasar nada. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una... Pues vamos a poner que se le añadió una inserción de lo que es una... Al número 3, al nucleótido 3, se le agregó una G. Entonces, 1, 2, 3. Entonces va a ser A, T, G, G. Entonces, ahora va a ser A, T, G, G. Y luego nos vamos hasta acá. G, T, A, A, T, G. Entonces lo vamos a tener así, así, así. Y luego nos quedamos A, T, G, G. G, T, A, T, A, T. Y G, A, T. Es A, T, G, 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 T. A, A, T. G, T, A, G, G, A. Y queda este solito. Bueno. Entonces vamos a tener que codificar, si checamos nuestra tabla. A, T, G, A, T, G. Codifica a metionina. Entonces ahí sí que quedan de igual. G, G, T. Vamos a ver qué codifica. G, G, T. Es aglicina. G, 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 G. Vamos a ver con qué se abrevia. Es con G. A, A, T. A, A, T. Es A, Aspergina. Aspergina se abrevia con la letra N. Y G, T, A. Tenemos G, T, A. Balina. G, G, A. GGA nos da Alanina Entonces si teníamos principalmente Que era ATG GTA ATG TAG Y GAT Que nos clonificaba igual Ametionina GTA GTA nos codificaba Avalina ATG Nos codifica Ametionina Que es como un codón de inicio TAG Nos codifica un codón Stop Entonces que va a pasar aquí Hasta aquí se va a codificar Y todo esto ya no Hasta aquí paró Entonces va a quedar algo así Así ya va a quedar Porque aquí fue el codón stop Lo que paró Entonces ya hicimos uno de mutación Uno de Que se le inserta Ahora vamos a hacer uno de lesión Vamos a suponer que en el caso de Ya tenemos esta secuencia ¿No? Como ya hicimos una Tenemos que seguir esta secuencia ATGTA Ahora vamos a tener que hay una De lesión en el Vamos a ponerle 13 En el número 22 Que viene siendo este Entonces nos va a quedar de la siguiente manera Vamos a unir de 3 en 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 y quedan estos ATG que da Da metionina TAA TAA Nos da un codón stop Entonces aquí ya deja de codificar todo esto Este es un caso de que se le quite una de lesión Entonces de pasar a esto Pasó a esto Ahora vamos a hacer otro de mutación Ese es Vamos a poner que este es de añadir Que es inserción De lesión Y vamos a hacer ahora uno de mutación Ahora va a haber una mutación en el número 23 Que es este Entonces de una mutación Que se va a cambiar la timina por la guanina Entonces va a tener aquí guanina Entonces va a ser ATG G Dijimos que va a ser guanina GA ATG TAG Eso es lo que tendríamos Sin embargo como es lo que sigue de este paso Son juntos Vamos a tener esto Unimos 3, 1, 2, 3, 1, 2 GT Entonces ahora vamos a tener que ATG Igual Es una metionina Aquí es una T GAT Vamos a buscarlo GAT Es Aspartico Acido aspartico Que se viene representando con La N ATG Es una metionina TAG Viene siendo un stop Entonces aquí separa todo Aquí separa todo Sin embargo si quisiéramos hacer lo que ya teníamos Que era ATG TAA Aquí había sido TAA Hubiera visto una Lo que es una Mutación en donde la A Que teníamos Iba a cambiar a guanina Entonces Y va a quedar así ATG TG A TGT AGT AGG perdón Y AT Esto es en caso de que Sigamos lo que ya teníamos O sea si ya teníamos una inserción de lesión Y ahora queremos hacer una mutación de esta misma cadena Si es individual nos va a quedar algo así Sin embargo si le queremos seguir O sea que sea Un mismo paso todo Nos va a quedar así Y vamos a ver cuánta diferencia hay ATG sigue siendo metionina TGA Lo revisamos en la tabla Y viene siendo Un stop Entonces hasta aquí Se termina Y solo codifica esto Entonces este es un ejemplo De todo lo que vimos Muchas gracias Espero les haya gustado Gracias